El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalsa, confirmó este martes la realización a partir del próximo jueves de la versión número 33 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, a pesar del recorte sustancial en el apoyo oficial del municipio este año. Decirle a todo Barranque Hermes y al país que tenemos nuestro festival en la fecha que lo tenemos establecido, a pesar del recorte presupuestal que este año recibimos de nuestro principal patrocinador como era la administración municipal, pues no pudieron darnos más sino 100 millones porque ellos aducen que el consejo no les aprobó la adición donde ellos tenían algunos recursos adicionales. Garantizó el presidente de la Fundación el pago de la premiación en tarima a los ganadores en cada una de las categorías, aunque anticipó que el impacto en las finanzas del festival será negativo. Por lo menos nosotros venimos pagando 5 premios, por decir algo, nosotros veníamos pagando al profesional neto después de los descuentos 13 millones, este año vamos a pagar 10 millones, 8, algo así. Nos tocó hacer una disminución, pero muy poca y sobre todo en las categorías donde más pagamos, pero vamos a garantizar los 5 premios y los vamos a pagar en tarima como lo hemos venido haciendo todos estos años. Será este año como el año pasado la sede de las eliminatorias y las finales de este certamen artístico y cultural que rinde homenaje en esta versión al cantante vallenato Jorge Oñate.